Se encuentra en una situación, digamos, hasta ahora relativamente tranquila, digamos, no estamos pasando una situación donde tengamos cascos urbanos importantes inundados o con peligro de inundación. Sí, digamos, reconocemos que el panorama no es alentador, digamos, estamos, digamos, un poco cambió la situación de la que tuvimos este año, que fue agua muy importante que vino del río Quinto, donde hubo que hacer grandes esfuerzos después de la rotura de la brecha que abrió la Pampa sobre el Meridiano para poder contener ese agua y que el agua no inunde gran parte del distrito. Logramos que se mantenga en el canal y llegue, bueno, a lo que es Cuero de Sorro, aunque inundó parte de San Mauricio y al norte de la Ruta 70. En este caso nos estamos acercando más o nos estamos aproximando a un evento más generalizado de inundaciones dentro del distrito. Han sido recurrentes, digamos, se basan en una situación clara de que no tiene esta región, digamos, de la provincia, no tiene una pendiente predominante y está, digamos, surcada por distintos bajos. Y eso cuando tenemos un balance de agua, el balance de agua en la región es muy, bastante exacto, digamos, lo que llueve aproximadamente en el año es lo que evapotranspiran las plantas y lo que se evapora y cuando ese balance se quiebra, digamos, de alguna manera pasas a tener un régimen de inundaciones.